Soy Martín Ochoa Escudero, Neuroradiólogo, y en este video estudiaremos un caso radiológico interesante relacionado con los senos paranasales. Se trata de una niña de 9 años con un diagnóstico clínico de sinusitis aguda a quien le solicitan una tomografía de senos paranasales en la cual observamos los siguientes tres hallazgos. En primer lugar, observemos un engrosamiento mucoso de ambos senos maxilares y de las celdillas etmoidales anteriores y posteriores en forma bilateral. El segundo hallazgo consiste en niveles hidroaéreos en ambos senos maxilares y el tercer hallazgo consiste en una combinación de pequeñas burbujas de aire con engrosamiento mucoso en el seno esfenoidal derecho. Estos tres hallazgos radiológicos entonces son los característicos de una sinusitis aguda o rhinosinusitis aguda. Hagamos entonces una breve revisión del tema sobre los hallazgos radiológicos de la sinusitis aguda. Comencemos con la definición. La sinusitis aguda corresponde a una inflamación de la mucosa sinonasal con una duración menor a cuatro semanas. Con respecto a los hallazgos por imagen, podemos decir que la sinusitis aguda o rhinosinusitis aguda es un diagnóstico clínico y no por imágenes. Es más frecuente en los senos maxilares y celdillas etmoidales. Las imágenes se indican en caso de no mejoría con el tratamiento médico sinusitis recurrente, evaluación de la anatomía previo a cirugía y ante la sospecha de complicaciones. En la tomografía, tal como ocurrió con nuestro paciente, los hallazgos son niveles hidroaéreos, engrosamiento mucoso y una combinación de secreciones y burbujas de aire. Ahora, no siempre en las imágenes encontramos los tres hallazgos. Podemos encontrar solo uno o dos hallazgos. Por ejemplo, un paciente con sinusitis aguda puede tener únicamente los niveles hidroaéreos o únicamente el engrosamiento mucoso o únicamente el engrosamiento mucoso combinado con burbujas de aire. Entonces, no siempre deben estar presentes los tres hallazgos radiológicos. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, los niveles hidroaéreos no siempre indican sinusitis aguda. También pueden ocurrir en pacientes con trauma, lavado reciente de los senos paranasales, varotrauma, procedimientos quirúrgicos sinonasales recientes, pacientes con sonda nasogástrica y pacientes en posición supina prolongada. Con respecto a la etiología o patología de la sinusitis aguda, podemos decir que la mayoría de los casos aparecen luego de una infección viral del tracto respiratorio superior. Otras causas y factores predisponentes son enfermedades odontogénicas, alergia, varotrauma, inmunodeficiencia, disquinesia ciliar y fibrosis quística. Aunque el objetivo de este video era mostrar principalmente los hallazgos radiológicos de la sinusitis aguda, mencionemos brevemente sus manifestaciones clínicas más frecuentes son básicamente fiebre, cefalea, descarga nasal purulenta, congestión nasal e hiposmia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!